El Señor de la Iglesia También le invitamos a visitar la página www.yacoswell.net Y el canal de Youtube Shalom132 Usted encontraba videos, audios y apuntes que pudiste bajar, copiar y regalar Hágalo pronto porque los tiempos se están acortando Todo el material es gratis Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de Lava Kadosh Vamos, quiero compartirles en este Shabbat intermedio de Sukkot Un tema que nos va a servir a todos Pero antes quiero mostrarles el tesoro que les decía yo Este es un libro de la época de la Segunda Guerra Mundial Una familia israelí me lo regaló Toda acabá, toda acabá Y este libro se lo daban a los soldados judíos Que estaban en las fuerzas armadas de Estados Unidos de Norteamérica En la Segunda Guerra Mundial Cuando iban a llegar los aliados allá por Normandía En el día D para sacar al demonio de Hitler Y este libro fue impreso en 1941 Está en muy buen estado Por eso una vez más toda acabá Ahora, los soldados judíos Por ejemplo aquí dice en inglés y traducido Es preparado para uso del personal judío De las fuerzas armadas de los Estados Unidos de Norteamérica Entonces a cada soldado judío Que iba por parte lógico de Estados Unidos Pero soldados judíos nada más Les daban este libro Y en este libro están las escrituras Bueno, casi es imposible que se vea allá Para Shabbat Para Rosh Hashanah Para Yom Kippur Sukkot Shavuot que ya pasó Sin Hatorá Que ya viene Aleluya Entonces Por algo llegó este libro a mis manos Yo les agradezco una vez más A la familia israelí Que me hicieron el favor de regalarme este libro Y este libro prácticamente tiene Más de 70 años ¿Por qué llegó a mis manos este libro En esta fiesta Y en esta época? Yo les había dicho en el tema pasado Que siempre andan trayendo un libro de Tejilim ¿Recuerdan? O unas tefilot escritas Para que cuando tú estés Fuera de Shabbat En aeropuertos Esperando el tren Esperando el metro En la ciudad donde vivas Estés siempre haciendo tefilot Y ya después le voy a pedir al Eterno Exactamente por qué Permitió que este libro No voy a decir el nombre del soldado Lógico, ya murió Y El por qué llegó a mis manos Tiene que haber un por qué De todo Pero ciertamente El primer mensaje claro Es preparándonos para la guerra No cabe duda O sea que hay que tener Un libro de Tejilim Pequeñito O unas oraciones Y preparándonos Para cuando no podamos Tener el acceso a internet Y demás O poder llevar la palabra A otros que no la conocen Bendito es Yahshua Mashiach Que si este soldado Que ya está En el reino con Yahshua Porque no sé Siento que él hizo Teshuvah Hay tantas cosas Que podría yo decirles Que Prepárenos Amados Por eso di el mensaje A la una de la tarde Hoy Pidan información Sobre todo De lo que estuve ministrando Ya se enterrarán Ustedes allá Amados Por todo lo que ya Se ve venir Que le tengo una vez más Les devuelvo al ciento por uno Y está prácticamente Íntegro El libro Este libro fue A Europa En la guerra Lo regresó Y ahora está en mis manos Hay un por qué De las cosas El eterno no se equivoca Bendito es él Ahora Precisamente Como estamos En la fiesta de Sukkot Y falta poco tiempo Para que todo se desencadene En cuanto a la tribulación No van a notar nada Nada más Van a poner atención A lo que yo les voy ministrando Amados Zahim Y el título del tema es Y pondré Mi Ruach Y pondré Mi Ruach Ciertamente Vamos para allá Para Ezequiel Vamos al libro de Ezequiel 36 Vamos a Ezequiel 36 Vamos para allá Amados Zahim Vamos rápido Con gozo Con fuerza Ahora si comiste Bebiste Aleluya Ezequiel 36 Ezequiel 36 Verso 27 Yo le pedí al eterno En todos estos días anteriores Que cuando yo diera este tema Tú fueras lleno del Ruach A Codes Si ya tienes llenura del Ruach A Codes Aún más Que tu copa esté rebosando Y los que no han sido llenos del Ruach A Codes Que sean llenos del Ruach A Codes Dice Ezequiel 36 Verso 27 Y pondré dentro de vosotros Mi Ruach Y haré que andéis en mis estatutos Y guardéis mis preceptos Y los pongáis por obra Todos a una sola voz Amén Ahora Ezequiel 36 Verso 27 Tiene mucha fuerza Porque se está hablando del Ruach A Codes Está en mayúscula Y pondré de vosotros Mi Ruach Ahora ¿Por qué pone el eterno De su Ruach De su Ruach A Codes En nosotros? Uno Es parte de su pacto Después va a estar este video Ahorita no anoten Es parte de su pacto Él hizo pacto con Israel Dos No tiene comparación con nada Tener el Ruach A Codes No tiene comparación con nada Con tener carros O casas O etcétera No tiene comparación con nada Como número tres Tiene un valor incalculable Por lo tanto Número que sigue Es una promesa De Rajamín Por su gran compasión Somos llenos de su Ruach A Codes Como número que sigue El pueblo En aquel entonces Es un llamado También aquí Que el pueblo En aquel entonces Seguía sus propios caminos Y pensaban Que estaban haciendo bien Sin embargo El eterno Tuvo Rajen Perdonó Aquellos israelitas De ese tiempo Y les prometió Darles de su Ruach A Codes Y eso solamente Se cumpliría Viniendo Yashu A Hamashiach No había otra forma De ser llenos de Ruach A Codes Ahora Ahí tú mismo Ezequiel 36 Tienes Ezequiel 36 Verso 18 Ahí mismo Y derramé Mi ira Sobre Mi ira Sobre ellos Por la sangre Que derramaron Sobre la tierra Porque con sus ídolos La contaminaron A ver todos Amén Y pondré Dentro de vosotros Mi Ruach Dijo Yahweh Y pondré Dentro de vosotros Mi Ruach Dijo Yahweh A ver repitan eso Amados Amén Ahora vienen días Tremendos Estremecedores Vamos a disfrutar De la fiesta Pero el mundo Sigue su maldad El mundo Entonces El que no esté lleno Del Ruach A Codes Va a padecer Tenemos que ser llenos Del Ruach A Codes Ahora El Eterno estaba diciendo Esto Que ellos habían contaminado Con sangre La tierra Y es que estaban pecando Estaban pecando Descaradamente Es decir Ya ni siquiera Lo hacían escondidas Estaban pecando Voluntariamente Lógico Y estaban pecando Orgullosamente Se sentían Orgullosos De sus pecados Así como tú has oído A los Goyín Que presumen Cuántas cervezas Se tomaron Hoy O cuántas A cuántas Mujeres han tenido Relaciones sexuales O a cuántas mujeres Les han quitado La virginidad Son cosas satánicas Esas Yashua Jamashia Les reprenda En aquel tiempo El pueblo estaba Pecando Descaradamente Voluntariamente Y orgullosamente Y entonces El Eterno Tuvo que poner Un alto Y decirles Hasta aquí Consumió a muchos Y E hizo la promesa De poner En nosotros Su Ruajacodes Ahora tú ya lo tienes Entonces Ellos probaron O provocaron Más bien al Adón Con pecado Con pecado Con pecado Sin embargo A pesar del pecado Dice el 27 Y pondré Dentro de vosotros Mi Ruaj Y pondré Dentro de vosotros Mi Ruaj Repítanlo por favor Ahora vamos a Romanos La carta a los Romanos Vamos para allá Amados Ajín Romanos 5.20 Es un tema De enseñanza De enseñanza Pero el Eterno Quiere llenarnos De su Ruajacodes Romanos 5.20 ¿Lo tienen? Pero la Torah Se introdujo Para que el pecado Abundase Más cuando el pecado Abundó Sobreabundó La gracia ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto? ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Para que se notara El pecado Por eso vino Yahshua Dio su Torah A través de Moshe Bendito Yahweh Dice Pero la Torah Se introdujo Para que el pecado Abundase Porque sin Torah No se sabía Que era pecado Eso dice Shaul Más cuando el pecado Abundó Sobreabundó La gracia A ver todos El 20 Amén Ahora con esta Con esta administración Tú vas a saber Si Has sido lleno De Ruajacodes O todavía no Si tú viniste A la fiesta de Pesah Hamadza Y después pecaste Quiere decir Que no has sido Lleno de Ruajacodes Porque donde está Vamos a suponer Este vaso Si yo lo lleno de agua Ya no le cabe una gota más Está lleno Ya no puedo yo Introducir otro líquido Si está lleno De agua cristalina Lleno hasta el tope Por así decirlo Para que se entienda Y yo quiero introducir Otra gotita De cualquier otro líquido Que no fuera agua La va a derramar O sea no cabe No cabe nada Porque está lleno de agua cristalina El que vino a Shavuot Y después pecó Quiere decir que todavía No está lleno Del Ruajacodes No sé si estoy siendo claro El que vino a Pesah Y después pecó No está lleno Del Ruajacodes El que vino a Hamadza Y pecó después Todavía no ha sido Lleno del Ruajacodes Porque está lleno Está lleno Si tú viniste a Shavuot Y después pecaste Todavía no ha sido Lleno del Ruajacodes Tienes que ser En esta preciosa fiesta De Sukkod Y en este Shavuot En este espacio especial Lleno del Ruajacodes Tienes que estar lleno Del Ruajacodes Exaltamos a la vaca 2 Tienes que estar lleno Aleluya Ya se ha masiak vive Ya se ha masiak vive Ya se ha masiak vive Alelu 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 Le alela al Eterno ahí Tienes que estar Lleno Bendito es el La vaca 2 Sebe vacasa Ahora Para que derramo De su Ruajacodes El derramar De su Ruajacodes Es para que se obedezcan Sus mandamientos Para que Donde esta eso Vamos otra vez A ese aquí El 36 Verso 27 Vamos para allá Rápido amados Sahín Vamos vamos para allá Bendito es el La vaca 2 36 27 Y pondré Dentro de vosotros Mi Ruajacodes Y haré que andéis En mis estatutos No los del diablo Y guardéis Mis mandamientos Mis preceptos Y los pongáis Por obra Entonces Al ministrar ayer Sobre el talid Y decir que Se representa El malhud Hashamayin El reino No te puedes ya Después de esta fiesta Ponerte el talid Y después quitártelo Y pecar No Ya no Y si lo haces Lo siento por ti Ya es más Prácticamente posible Que ya no haya Nada más que hacer Tú viniste a esta fiesta De Sukkot Después de esta fiesta De Sukkot Tú jamás Vuelves a pecar Hablar la verdad Siempre hablar la verdad Decir sí Cuando sea sí Y no cuando sea no Dijo Yahshua Dice Yahshua Mashiach Entonces ¿Para qué derrama De Zuluajacodes? Para que se obedezcan Sus mandamientos ¿Para qué derrama De Zuluajacodes? Entonces Así se acata uno A la voluntad De Elohim Y entonces Bajo uno Bajo su talid Vamos por favor A Filipenses Vamos para allá rápido Amado Sahin Aleluya Ya no Se acabó el pecado Filipenses Dos Verso trece Vamos para allá Filipenses Dos Verso trece Cuando lo tengan Me dicen un homen Porque Elohim Es el que en vosotros Produce así El querer Como el hacer Por su buena voluntad A ver todos Homen Porque Elohim Es el que en vosotros Y pondré Dentro de vosotros Mi Ruach Y pondré Dentro de vosotros Mi Ruach Y pondré Todos Y pondré Más fuerte Él pone De él De su Ruachacodes Ahora ¿Quién es el Ruachacodes? Es la misma palabra Que fue hecha Carne Yashua Con él hizo Los cielos Y la tierra Con su palabra Cuando una persona Peca No está llena Del Ruachacodes Tú te tienes Que ir lleno Llena Llenos Del Ruachacodes ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Aleluya Llenos Llenos Entonces ya no se vuelve A pecar Bendito Estelaba A Kadosh Aleluya Miren como dice Porque Elohim En Filipenses 2.13 Es el que en vosotros Produce así El querer Como el hacer Yo quiero ser Kadosh Yo no quiero pecar Voy a hacer esto Voy a cumplir Sus mitbots Las mitbots Ya no es el diablo El que gobierna tu vida Es Yashua Hamashiach Tú no perteneces Tú no puedes ponerte El talid Y después quitártelo Y ver pornografía Sirviéndole al Malhut Al reino de Hasatán Tú no puedes hacer eso No lo debes de hacer Tú no puedes quitarte La mitpahad Que representa La cobertura A Yahweh Y a tu marido Y después hacer La shonjara O hacer la shonjara O hacer la shonjotod En mi paja Tú no puedes hacer eso Hoy vas a ser llena De Rojacode Si tú quieres Aleluya Ahora no es por nuestros méritos Que nos llena De su Rojacode Es porque Él lo dijo Y se acabó No es por nuestros méritos Pero en ti Tiene que estar La voluntad De hacer bien las cosas No es Que nos Que nos remueve Nuestro espíritu Para que habite El espíritu de Yahweh Porque si no Entonces no viviríamos No sé si me di a entender Entonces La brajá De Elohim Es más grande Cada día Más grande Cada día Es más grande La rajem del eterno Que cualquier mérito Del hombre Escuchen bien Yo dije Amados preciosos Que no es por nuestros méritos Que nos da su Rojacode Porque su rajem De Yahweh Es más grande Que cualquier mérito Que tengamos Si se entendió Es por su inmensa rajem No desaproveches Ezequiel Vamos para allá 36 Vamos para allá 36 27 De hecho le deberías De poner una hojita Para que No nos Perdamos Y pondré Dentro de vosotros Mi Rojacodes A ver todos Amén Aleluya Ahora No es que nos remunera Algo Porque todo es de él No es que haya dicho Bueno mi hijo O mi hija Hace tantas cosas Porque mi Torah Se ha conocido Que le voy a dar De mi Roj No No es así Nos dio de su Rojacodes Y por eso podemos Llevar la Torah A otras partes Porque sin el Espíritu De Yahweh No podemos hacer nada Amén Amén Ahora Que more A ver Vamos a analizar esto Es en forma de pregunta Pero no contesten Que more el Rojacodes En nosotros Es Inimaginable Que more el Rojacodes En nosotros Es Inimaginable No podemos Imaginar Pero el Eterno Lo prometió Y es Como fue hecho Vamos a saber Los planetas Como fueron hechos Por su palabra Como fueron hechas Las galaxias Las constelaciones Como fue hecha Esta tierra Donde habitamos Por su palabra Como es posible Que su Rojacodes More dentro de nosotros Es Inimaginable Y pondré Dentro de vosotros Mi Rojacodes A ver Y es que así Le plaseó bien A Yahweh Y si le plaseó bien Darnos un Rojacodes Así está bien Para él Nada es imposible Cualquiera diría Un goy Puede decir Pero como va a habitar El Rojacodes Bueno ellos no utilizan Las palabras Kadoshim Pero como va a habitar El que todo lo puede En ti Si Dice la palabra que si Dice la palabra que si Entonces se te tiene Que notar Se te tiene que notar Se te tiene que notar Se les tiene que notar Se me tiene que notar Una persona Que está llena De Rojacodes No exalta así Con cara de palo No Exalta con todo su corazón Con toda su alma Y con toda su fuerza Y pondré Dentro de vosotros Mi Rojacodes Dijo Yahweh A ver ahí de pie Y pondré Dentro de vosotros Mi Rojacodes Dijo Yahweh Y así es Así es Así es Que bueno que entiendes Israel Aleluya Bendito es el Abacadus Ahora Solo el Adón Puede hacer esto Solo el Señor de señores Puede hacer esto Fíjate muy bien Lo que voy a decir Un hombre Como yo O como tú O como tú O como tú Como yo O las mujercitas No pueden hacer Que el Rojacodes More en otra persona No eso no Lo da Yahweh Cuando yo oro Para que tú recibas Es que yo le pido Con todo mi corazón Que seas lleno Del Rojacodes Pero yo no puedo decirle Al Rojacodes Sería hasta una blasfemia Blasfemia decir Ven y a fuerza Métete aquí No Eso lo hace Yahweh De acuerdo Entonces los que tienen El Rojacodes Bendito son Y los que no Ahora lo serán Para eso Veniste de tan lejos De Honduras De Guatemala De Venezuela De España De Colombia De Costa Rica Del interior De la República Mexicana ¿Por qué veniste De tan lejos? ¿Namás para danzar? Puedes danzar En tu casa Veniste para ser lleno Llena del Rojacodes ¡Aleluya! ¡Aleluya! Toda que va a vaca Dos Vas a ser lleno Del Rojacodes Y después Y después me vas a ayudar A ministrar A otros ¡Amén! 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 Bueno retomamos Entonces Nadie puede hacer Un hombre normal No puede hacer Que el Rojacodes Habita en otra persona Solo el Rojín Solo el Rojín Lo puede hacer Ahora El hacer morar Su Rojacodes Yo dije que Solo el Rojín Lo puede hacer Vamos a Yesayahu Y Yesayahu Isaías Vamos para allá Amados preciosos Preciosos en el eterno Yashu HaMashiach Isaías 52 Verso 10 ¿Para qué derramó De su Rojacodes Isaías 52 Verso 10 ¿Lo tienen? Yahweh desnudó Su cados brazo Ante los ojos De todas las naciones Y todos los confines De la tierra Verán La salvación Del Elojín Nuestro A ver todos A una sola voz ¡Amén! ¡Amén! Con tu testimonio Amado Ajajod Ajín Todos allá Y acá Con tu testimonio Entonces otros Conocen A nuestro Elojín Pero si tú andas Pecando Mejor quítate El Talí Lo Sipsid O mujer La Mitpajad Y no digas Que eres Israelita ¡Aleluya! Ahora Él es el Rey Y pondré Dentro de vosotros Mi Ruajacodes A ver Las decisiones Las decisiones Del hombre La rodean Condiciones O incertidumbres Entonces el hombre Muchas veces En su caminar En la vida Está lleno de Condiciones Nos condicionan esto Nos condicionan el otro Etcétera No me estoy refiriendo A la Torah No O hay mucha incertidumbre Muchas dudas ¿Sabes cómo se van Esas dudas? Cuando el Ruajacodes Mora en nosotros Tú no tienes que tener miedo De la gran tribulación Tú tienes que temer a Yahweh No tienes que temer A las guerras Y a la hambruna que viene Tú teme a Yahweh Y Él hará Él hará Él lo va a hacer Y pondré Y pondré Dentro de vosotros Mi Ruajacodes Y pondré Y pondré Dentro de vosotros Mi Ruajacodes A ver todos Amén Aleluya Aleluya Bendito es el Lava A Kadosh Ahora Escuche Amado Sahin Todo lo que rodea Al hombre Decía yo Son condiciones E incertidumbres Bueno Todo eso se acaba Teniendo el Ruajacodes Ahora Yahweh Sebaot Quien es Yahshua HaMashiach No nos pone Condiciones Para darnos De su Ruajacodes Explico esto A ver Él quiere que nos apartemos Sí que nos consagremos Etcétera Pero Él no da Él no da Digamos Por ciertas condiciones Es decir Que los que hemos sido Llenos de su bendito Ruajacodes Para acabo De su nombre No es por lo bueno Que seamos O los méritos Que tengamos Porque repito No es por nuestros méritos Es porque Él es bueno Y da de su Ruajacodes ¿Sí me doy a entender? Tú tienes que orar Claro que sí Yo también Tenemos que ayunar Tenemos que postrarnos Etcétera Etcétera Pero no depende de eso Ser llenos de Ruajacodes Claro que cuentan ciertas cosas Pero no depende de eso Es porque Él es bueno Nosotros somos indignos Por eso yo cuando oro Abba yo sé que tú me escuchas No porque yo sea bueno Vamos por favor Sería ridículo Que yo orara Abba yo sé que tú me escuchas Porque yo soy bueno Vamos Se oiría Hasta tonto eso Él nos escucha Porque Él es bueno No porque lo merezcamos ¿Queda claro? Ahora Yo puedo orar Por fe Para que tengas fe Yo puedo ayunar Por ti Y lo hago Créame que lo hago Por la Kikla Local y Mundial No te lo estoy diciendo Para que Ay que bueno es el ruaje No, no, no Lo hago porque amo A Yahweh Y amo a las ovejas De Yahweh Pero yo no puedo hacer Yo puedo orar Por ti Ayunar por ti Para que te llene de fe Te llene de bendiciones Económicas Fuera de Shabbat Etcétera Pero yo no puedo hacer Que el Ruajacodes More en ti No Recuerda eso Nadie lo puede hacer A ver Cuando los dichosos pastores X o Z Se ponen Vas a recibir del Ruajacodes Y pum Hasta lo empujan Vamos Es recible eso Nadie puede hacer Que el Todopoderoso Muere en una persona Solamente el Yahweh Se entiende Podemos interceder Claro que si Ahora Elohim Bautiza A quien el Quiere Ahora En estos últimos tiempos Donde está esta fiesta Preciosa de Sukkot Donde se considera La fiesta de las naciones Por eso vinieron De tantas naciones Hoy ¿Cuántos están De las naciones? Aleluya ¿Por qué vinieron De tantas naciones? Es la fiesta De las naciones Es la fiesta De Yahweh La fiesta de Yahweh La fiesta de Sukkot Pero en Zacarías 14 Dice que En esta fiesta En especial Se tendrá que subir De las naciones A adorar a Yahweh Pero nosotros Ya no estaremos acá Estaremos en Jerusalén ¿Si se entiende? Ahora Escuchen bien Nosotros tenemos Que tener un corazón Dispuesto Para recibir el Ruajacodes Ahora Vamos a Ezequiel 36 Quiero llevarlos Para allá Por favor Bendito es El Abacadosh Bendito es Yahshua Mashiach Ezequiel 36 Vamos para allá Ezequiel 36 En el verso 26 ¿Si lo tienen? Y os daré Y os daré El corazón nuevo Y pondré Ruaj nuevo Dentro de vosotros Y quitaré De vuestra carne El corazón de piedra Y os daré Un corazón de carne Entonces Primero sucede eso Y después Y pondré Dentro de vosotros Mi Ruajacodes Entonces Alguien que no esté Dispuesto a cambiar O sea Que también Tiene que haber Hay libre albedrío Eso ya lo ministré Alguien que no esté Dispuesto a cambiar No es lleno Del Ruajacodes Hay gente que En lugar de estar En esta fiesta De Sukkot Se fue a un congreso A Guadalajara Vamos Eso es Inaceptable De todas maneras Sabiendo que debemos De estar aquí En una fiesta De Sukkot Estando en las cosas Del mundo Nosotros somos De Yahweh Y seguiremos A Yahweh Hasta que Yahshua Mashiach Venga Bendito es el Poderoso de Israel Actúen Con fuerza Arroín Porque si no El Eterno Te lo va a demandar Ahora Fíjate muy bien Pon atención Se da un corazón A una sola persona Entonces por lo tanto Si se da un corazón A una sola persona Por lo tanto La Hatzalah La salvación Lógico Que es personal Bueno Lo mismo Así como te dio Tu corazón Me estoy Diferiendo a lo físico Te dio tu corazón Te dio tus pulmones Para respirar Etcétera Etcétera Él pone De su Ruajacodes Que es solo uno Es solo uno No sé si me estoy Diendo a entender Cada quien tiene Su corazón Sus arterias Y sus venas Sí Pero su Ruajacodes Es el mismo Es uno No sé si me doy a entender Bueno Él lo reparte Pero es un solo Ruajacodes Entonces Si tú estás lleno Del Ruajacodes Tú no tienes que pecar Para que yo no tenga Choque espiritual contigo Si no tienes un espíritu demoníaco No tienes el Ruajacodes Y dices que estás lleno Del Ruajacodes Pero no Falta mucho Recuerda Tienes que ser lleno Como puse el ejemplo De este vaso de agua Lleno hasta el tope Y entonces ya no cabe Una gotita más Porque se derrama No va a caber Nada de pecado Estarás lleno Del Ruajacodes Aleluya Ahora Y pondré Dentro de vosotros Mi Ruajacodes Así como nos dio Un corazón de carne Y va repartiendo De su Ruajacodes A cada quien La cosa es personal Por eso está en el cantito Porque está en la basada De la Tanaj Uno a uno Uno a uno Vamos a comparecer Ante el tribunal De Yashua Hamashir Lo sal Uno a uno Ahí no va a estar Tu esposa Tu esposo Tus hijos El Rue Palacio No va a estar Tú nada más ¿Qué contestarás? ¿Qué hiciste con tu cuerpo? Ahora Nosotros vamos a comparecer No nacimos en este planeta De un solo golpe Todos Nacemos Uno por uno Y si el Eterno así lo permite Moriremos Uno por uno Y entregaremos cuentas Uno por uno La gente no piensa en eso ¿Me entiendes? Para hacer alborotos Y destrozos Se juntan varios Pandilleros Y juntos Pero uno por uno No lo hacen ¿Sí se entiende? Ahora Tú eres Kadoshim Son Kadoshim Perdón Entonces Uno por uno Naciste en este planeta Abandonaremos este planeta Uno por uno O bien Si el Mashiach Viene Viene pronto Él Pero si nos toca Vivir pues Estar vivos En el toque del Shofar Ahí sí subiremos De una sola vez Aleluya Pero él no te verá Como del montón Porque tú no eres del montón Te verá Nos verá Uno por uno Uno por uno Ahora Fíjese muy bien Y pondré Dentro de vosotros O sea Dentro de nosotros Dentro de ustedes Recuerda que está en español En castellano Más bien No se refiere ¿Cómo podría decirlo? Cuando dice Y pondré Dice en vosotros Pero se refiere A uno por uno Es decir Que la llenura Del Ruajacode Se va dando Uno por uno Aleluya El Eterno Lo hace en un momento Pero no lo hace Para que tú pienses Como el otro No, 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 no No sé si me estoy Dando a entender El Eterno Dace de su Ruajacode Lo puede hacer así En cien mil personas O en cien millones Pero uno por uno Fue lleno del Ruajacode Sí No pienses como Tú y yo Hacemos las cosas Yo puedo servir Un vaso de agua Hasta dos vasos de agua Al mismo tiempo Pero ya cuatro Con los pies ¿Cómo le hago? Pero el Eterno Puede hacer todo eso Y más Para él no hay nada imposible Entonces Él llenará Una multitud No solamente Esta, esa En sí Nosotros Sino llenará Una multitud De su Ruajacode Y adorarán A Yahweh Sebaot Bendito es Yashu HaMashiach Ahora ¿Cómo lograr Vencer el pecado? Ya he ministrado Muchas cosas Amados preciosos Pero ¿Cómo se vence El pecado? Vamos a A Zacarías Vamos para allá Zacarías cuatro Zacarías cuatro Verso seis Y pondré Dentro de vosotros Dentro de vosotros Mi Ruajacodes Recuerda esto Si tú veniste a Pesach O Hamantza Y después Y después Pecaste No fuiste No fuiste lleno Del Ruajacodes Aunque yo te haya Impuesto las manos Yo te impuse Las manos Para interceder Por ti Para orar por ti Pero tú tienes Libre albedrío Entonces Anhelas El lleno Del Ruajacodes Dice Esto ya lo ministré Está en la página Gozoipaz.mx Sobre los profetas O los Navín Dice Entonces respondió Y me habló diciendo Es cuatro o seis Esta es palabra De Yahweh A Sor Babel Que dice No con ejército Ni con fuerza No con el Ruajacodes Ha dicho Yahweh de los ejércitos A ver todos Amén Así Uno por uno Fue leyendo por su lado Y acabaron así Uno por uno Somos individuales ¿Me entiendes? Pero hagamos lo mejor Aleluya Y pondré Dentro de vosotros Mi Ruajacodes Es parte del pacto Y es una promesa De Yahweh Es parte del pacto Él dijo que nos va a llenar Y Él nos llena Porque Él es bueno No porque lo merezcamos Aleluya Ahí no entra nada material Nada físico En la altura Tus ojos Tus pestaños No entra nada de eso Todo es espiritual Ahora Tú tienes que orar Ya lo he ministrado Tienes que clamar Tienes que gemir Y Él te dará De su Ruajacodes No por lo tanto Que clames U ores Pero lo tienes que hacer Y entonces Se cumple La promesa Que es el pacto Y pondré Dentro de vosotros Mi Ruajacodes A ver El pecado del hombre Hace que pertenezca El hombre Pertenece a Hasatán Tú no El mundo Pertenece a Hasatán En cuanto a Ahora por el pecado Eso está en la carta En una de las cartas De Juan Y el mundo está Bajo el dominio Del maligno Pero no los mesiánicos No los que amamos La Torah de Yahweh Yahshua Mashiach Ahora El mundo Repito Pertenece al pecado El hombre Pertenece al pecado A Hasatán Perdón Por el pecado Yahshua Lo hemos ministrado Pagó las transgresiones A la Torah Tus transgresiones Y mis transgresiones También El perdonó Nuestras transgresiones A la Torah Entonces ya no Pecamos más Vamos Por favor Si alguien Dice Bueno yo voy a Saldar tu deuda Una persona Sería muy tonta Si se vuelve a endeudar Si ya se pagó La deuda Para que quieres problemas No te metas en pecado Y pondré Dentro de vosotros Mi Ruajacodes Entonces nosotros Ya no nos asemejamos Al mundo Nos asemejamos A Yahweh Ya lo he ministrado Mira Nosotros no tenemos Conflicto Por seguir Al mundo Yo no tengo Conflicto Cuando tú tienes Conflictos Es porque no estás Lleno del Ruajacodes Ahora Una persona No sé si ver Este programa De televisión O no verlo No sé si ir al cine O no Hay una obra De teatro No sé si ir allá O no No sé si desviar Los ojos O no No Una persona Llena del Ruajacodes Ya no tiene eso Ya no hay conflicto Buscamos la santidad Aún más No tenemos conflicto Tú debes de ser De ellos No tener conflicto Por algo Roe Hay esto Etcétera ¿Qué hago? Tú ya no tienes Que tener conflictos Por estar en cosas Coqueteando con el mundo Tú eres de Yahweh Te tienes que Ahora ¿Por qué no tenemos Conflicto con Los que amamos al Eterno? Porque aquí hay muchos Kadoshin y Kadoshod Y allá también ¿Por qué no tenemos Conflicto con el mundo? O por cosas del mundo Porque estamos Llenos de Ruajacodes Si se va entendiendo Ya claramente No es Ahora Y pondré Dentro de vosotros Mi Ruajacodes A ver No puede haber dos espíritus En una persona O está Hasatán O está el Todopoderoso Nada más Y si tienes conflictos Todavía Es porque el diablo Te coquetea Y tú Le coqueteas al diablo Eso se acaba hoy Aleluya Y es fiesta Y estamos gozosos O no O no Bendito es Yashramashia Bendito es el Abba Kadosh Bendito es el Abba Él es bueno Y pondré Dentro de vosotros Mi Ruajacodes Todos Siéntense por favor Amados Aquí Entonces No El Eterno No pudo Vamos ¿Cómo va a decir? Y pondré mi Ruajacodes Pero también voy a permitir Que un demonio esté ahí No Eso no Eso es imposible ¿Qué comunión tiene la luz Con las tinieblas? Eso es imposible Tú viniste a esta fiesta De Sukkot Estuviste con nosotros En Yom Kippur Antes en Yom Teruah Tienes que irte Lleno del Ruajacodes Para eso veniste De lejos No tanto veniste Para lanzar Comer pan Y tomar vino Eso es importante Pero ser llenos De Ruajacodes Estar en la fiesta De Yahweh Sebaot Vamos a Yohanan 17 Juan 17 No tenemos Conflicto Con el mundo Si alguien Tiene conflicto Con el mundo No está lleno De Ruajacodes Aleluya Yohanan 17 16 No son del mundo Como tampoco Yo soy del mundo A ver todos Amen ¿Qué comunión Tiene la luz Con las tinieblas? Dice Natanaj Nada No hay comunión Con las tinieblas Los que tenemos luz Nosotros no tenemos Que tener comunión Con las tinieblas Somos de Yahweh Y Yahweh es luz Aleluya Ahora Hay diferencia Amado Sahin Por lo tanto Entre Israel Y la Torah de Yahweh Y Egipto Hay una diferencia Infinita Entre Israel Y Egipto Israel La Torah de Yahweh Yashua HaMashiach Y el mundo Hay una diferencia Enorme Entonces Si tú todavía Coqueteas Con Egipto Y dices Estaban mejor Las cebollas Estaban mejor Las cebollas Estaban mejor La pornografía Que veía yo Que una fiesta De Yahweh Estarías loco Así O loca No estoy faltando Respeto a nadie Simplemente estoy Ministrando Vamos Porque solamente Un loco O una loca Después de una fiesta Tan hermosa Como esta Va y hace locuras No lo hagas Tú eres de Yahweh Aleluya Llenos del Ruajacodes No nos hace falta Nada Repite conmigo Llenos Del Ruajacodes No nos hace falta Nada 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 No nos hace falta nada O a ti te hace falta Algo del mundo No andamos buscando Que tenga el sello kosher Para purificarnos Limpiar bien nuestro cuerpo Etcétera ¿Cómo vamos a comer marrano? Entonces si buscamos En lo físico Cuidarnos Porque muchos Si se cuidan No, eso no es kosher Tiene que ser kosher Claro que tiene que ser kosher Y por otro lado Viendo inmundicias Cerdos entraron Por sus ojos ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces aguardarse Aleluya Eres soldado de Yasha ¿No? Entonces no puedes estar En el Ejército de Egipto Sino el de Israel Por eso es Yahweh Sebaot Ahora Cuando ya hay diferencia Entonces O sea Porque hay diferencia Entonces Nosotros vemos Lo que es justo Y lo que es satánico Lo que es justo Es servir a Yahweh Seguir la Torah Pero cuando la persona No ve la diferencia Es porque ya está ciego El mundo entero Casi el mundo entero Va para allá A la perdición Eso no lo digo yo Lo dice Ratanaj Tres cuartas partes De la humanidad Aquí lo dice Se perderán ¿Está? Sí Ahora somos casi Siete billones Siete billones Tremendo Los guiados Por el Ruajacodes Estamos por este lado Y los guiados Por la carne Están del otro lado Ahora Tú eres guiado No contestes Por el Ruajacodes O por Hasatán Tú eres guiado Por el Ruajacodes O por tu carne Nosotros recordamos La promesa Y pondré Dentro de vosotros Mi Ruajacodes Ahora Vuelvo a repetir Perdón que sea tan repetitivo Tú te tienes que ir lleno Del Ruajacodes Vamos a Primera de Corintios Vamos a Primera de Corintios Aleluya Primera de Corintios Seis Vamos para Llamados Diecinueve Si tú dices Que estás lleno Del Ruajacodes Tienes que demostrarlo Amén 6.19 O ignoráis Que vuestro cuerpo Es templo del Ruajacodes El cual está en vosotros Fíjate Es lo mismo Y pondré Dentro de vosotros Mis Ruajacodes A ver repitan esto O ignoráis Que vuestro cuerpo Es templo del Ruajacodes El cual está en vosotros El cual tenéis De Elohim Y que no sois vuestros Nosotros no somos dueños De nuestra vida Es Yahweh Sebaot Aleluya Ahora Entonces en Kedusha En Santidad Para los nuevecitos Hay Dedicación A la Torah Y hay Elevación espiritual Entonces tú puedes Escuchar los audios Del alma y el cuerpo Lo que es Nishma 1, 2, 3 Hasta Malhut Y al que está en Malhut ¿Qué va a querer bajar, hombre? No, 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 no ¿Cómo vamos a A bajar a la inmundicia? Por favor No, 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 no El Elohim entonces Según la bendita Tanakh Porque así es Mora en nosotros En nosotros Nuestros espíritus Tu espíritu Tu espíritu Tu espíritu Tu espíritu Mi espíritu Están sujetos Al Ruajacodes Ahora Si el Ruajacodes Porque así es Es de Yahweh Y Yahweh así es El Todopoderoso Y yo digo que estoy lleno De Ruajacodes ¿Cómo me voy a sujetar A un demonio? No No, no, no Tú no te sujetas A un demonio Ve pornografía Haz esto Desvía tus ojos Haz esta tracalería Eso es estar sujeto A un demonio No al Ruajacodes Y pondré Dentro de vosotros Mi Ruajacodes A ver todos Ahora El Ruajacodes Nos unge Y nos sella Para Yahweh Él nos selló Entonces si yo estoy sellado Tú estás sellado Tú estás sellada Tú estás sellado Sellada Yo estoy sellado ¿Cómo vamos a servir A un demonio? No se puede No es que no se quiera No se puede Y por lo tanto No se quiere Aleluya Ese es el orden ¿De acuerdo? Ahora Aquel espíritu Que se movía Sobre la faz De las aguas Es el mismo Que mora En ti En ti En ti Y en mí ¿Cómo sujetarse A un demonio? Él convirtió El caos Y si no Tú puedes escuchar El audio De desorden A orden De desorden A orden Está en la página Yo soy paz Él convirtió El caos En orden Entonces Si el Ruajacodes Moraba Estaba sobre La faz De las aguas Y vamos a estudiar Otra vez Bereshit Y aún con más profundidad Primeramente el eterno Y convirtió El caos En orden Como alguien Que dice Que tiene el Ruajacodes Hace desorden Pecando No tiene el Ruajacodes Tiene un demonio Si se entiende ¿Quién recuerda Bereshit? Y el espíritu El Ruajacodes Se movía Sobre la faz De las aguas Todo fue ordenado Porque el Elohim Es un Elohim De orden Entonces Alguien Que no se sujeta O no dar testimonio Que esté sujeto Al Ruajacodes Está sujeto A un demonio Tremendo Tú no Ahora Quiero dejar claro Esto Amado Sahin Por favor Tenemos que ser El Ruajacodes Sí, claro que sí El eterno lo demanda Pero El Ruajacodes El Ruajacodes Mora En hombres Y mujeres Imperfectos O imperfectas ¿Para qué? Para perfección Entonces A ver No estoy hablando De pecados Porque ya el pecado Es de Hasatán Estoy hablando Que tú y yo Cometemos mil tonteras Todos los días O no O hay alguien Perfecto aquí Que se levante No Solamente Yahweh Entonces A ver ¿Cómo es posible Que el Ruajacodes Habite en hombres Imperfectos O en mujeres Imperfectas? Para eso Para la perfección Entonces Se tiene que notar La santificación La consagración Pero si una persona Dice que guarda Torá y peca Guarda Torá y peca Guarda Torá y peca No, no está guardando Torá Le está haciendo al cuento Nada más Al payaso Como decimos aquí No Está sujeto A un demonio Vamos por favor A Romanos amados El capítulo 8 8-9 Aleluya Nosotros somos De Yahshua HaMashiach No somos De Hasatán Yahshua HaMashiach Le reprenda Romanos 8-9 Cuando lo tengan Me dice No, no, men Más vosotros No vivís Según la carne Sino según El Ruaj HaCodes Si es que El Ruaj HaCodes De Elohim Mora en vosotros Y si alguno No tiene El Ruaj HaCodes De Mashiach Yahshua No es de él A ver todos El 9-9 Amén No cabe duda Es que no Es que no se puede Pecar Y decir que se sea De Yahshua No Por eso Shaul dice No contristeis Al Ruaj HaCodes Entonces A ver La situación es esta Mora en hombres imperfectos Si Pero él no mora en ladrones Porque dice que los ladrones No entran al Mahud HaShamaim Si se entiende Cuando yo dije Hombres imperfectos No me refiere a que sea Un ladrón Dice La Tanah Que los ladrones No entran al Mahud HaShamaim No mora en un mentiroso O en una mentirosa Porque dice que los mentirosos Serán al infierno No sé si me estoy dando a entender Tú sabes si tienes El Ruaj HaCodes Tú sabes si tienes El Ruaj HaCodes Porque si tú mientes Si tú haces tracalerías Eres ladrón Etcétera Etcétera No tienes el Ruaj HaCodes Tienes un demonio Necesitas liberación Y rápido Si es que tú quieres Para eso viniste ¿no? Para ser lleno del Ruaj HaCodes Y pondré dentro de vosotros Mi Ruaj HaCodes Entonces así nos sometemos En todo a él Ahora Vamos Cuando nosotros venimos acá Hay hermanos que vienen a barrer El altar La que gila como tal Allá en la que gila de los Rohim De los Akenin Etcétera Quieres que todo esté limpio ¿Por qué Aceptas imperfección En tu cuerpo Que es de Yahweh? O sea, si tú dices No como más que kosher Perfecto Y tu alma ¿Qué come? ¿Por qué procurar el aseo? Que hay que procurarlo, claro Y no procuras el aseo de tu alma ¿Por qué? ¿Por qué te dejaste contaminar? Porque un demonio está gobernando tu vida Si tú quieres Si tú quieres Hoy se acaba esto Aleluya Y entonces Dice Dijo Yahweh Y sigue diciendo Y pondré dentro de vosotros Mi Ruaj HaCodes Ahora Que nada Contamine El templo Del Ruaj HaCodes Porque tú eres Templo del Ruaj HaCodes Lo acabamos de leer Entonces Si yo soy templo del Ruaj HaCodes ¿Cómo voy a permitir inmundicia? No me estoy refiriendo Tanto al alimento Que sí Como kosher Pero por qué voy a estar Pensando tonteras O permitir que si el diablo Danza un dardazo Yo no voy a estar esperándolo Y consentirle mi mente Y estar tonteando Fuera en el nombre de Yahshua HaMashiach Porque yo cuido El templo Del Ruaj HaCodes Ahora lo vas a hacer tú 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 Y todos ¿Omen? Que nada Contamine El templo del Ruaj HaCodes Aquí habita El Elohim viviente Igual en ti Ahora puede uno imaginarse eso Como el creador de todo Etcétera Mora en nosotros Sí Dice Yahweh Aleluya Entonces Se tiene que notar En nuestro actuar Amados preciosos Ahora Antes De Yahshua HaMashiach Atrás Fíjense muy bien Lo que voy a decir Esto está siendo filmado Y grabado Antes de que viniera Yahshua HaMashiach El Sumo Coen Entraba una sola vez Al año En el día de Yom Kippur ¿De acuerdo? Entraba más allá Y Consultaba E Intercedía Por el pueblo de Israel Uno Dos Antes que viniera Yashua HaMashiach Estaba El Urim Y el Tumín Para consultar La voluntad De Yahweh Fíjense muy bien A qué grado Nos levantó El Eterno No tenemos Que entrar O no Vamos No No Tenemos acceso Al lugar Kadosh Kadoshim Uno Dos No tenemos Que consultar Urín Y Tumín Sino al Bajacodes Que está en nosotros No sé si me doy a entender A ver Para los que han estudiado Torah Entonces tenían que llegar Si el rey tenía alguna duda Tenía que ir con el Sumo Coen Y decirle ¿Qué dice Yahweh? Y entonces Las piedras funcionaban De una manera diferente Y según Era la respuesta Que el Eterno daba Y entonces lo compartía Al rey De Israel No tenemos Ni siquiera Que hacer eso Abba ¿Tú qué quieres que haga? Haz esto Porque gobierna Yahweh en ti Porque eres Vamos El Ruachacodes Habita en ti No sé si me doy a entender Amados Viniendo Yahshua Hamashiach Nos hizo Sentarnos En lugares Celestiales Dice la Tanaj ¿Está? Exaltemos Salabacados Y pondré Dentro de vosotros Neroa Jacobes Todos Más fuerte Aleluya Aleluya Bendito es Salabacados Aleluya Ahora Entendamos Esto Amados Está bien Preguntarle A un anciano Oiga Roe O anciano ¿Qué hacemos? Eso es lógico Pero ya no Para cosas Tan obvias De lo que es Kadosh Y de lo que es pecado Eso ya no No tienes que entrar Al lugar Kadoshin Kadoshin Como hacía el Somo Tenemos acceso Gracias a Yahshua Mashiach Él rasgó el velo Uno Dos Al morir Y resucitó Bendito es Él No tienes que Consultar al Urín y al Tumín No Al Ruah Hakodes Esto está siendo Grabado Entonces tú vas a Revisar las paraciones Y vas a decir Ahora entiendo Más todavía Después vas a entender Más Porque el Eterno Nos vuelve a hablar Otra vez Cuando escuchamos Otro audio Otra vez el audio ¿Sí o no? Como que es enriquecido El Eterno Nos sigue hablando Entonces Es en sí mismo La esencia de Yahweh En nosotros Escuchen Por favor Escuchen bien Amados preciosos La palabra Se hizo carne ¿Quién es Yahshua? Nada más hay un Mashiach Yahshua es un hombre El Eterno Permite Que su Ruah Hakodes Habite en nosotros Es cuando se ven Milagros Pero por favor No, no me estoy refiriendo Si es importante Las sanidades Y otras cosas Uno de los Milagros más hermosos Es Ver que multitud De gente Se estén arrepintiendo Y viniendo a los pies De Yahshua Eso es lo más importante Y tú estás dentro Del equipo Aleluya Entonces A ver Es su misma esencia No está En medio de ti Sino en ti ¿Sí se entendió? Te estoy ya administrado Y entonces Harán el Mishkan Y yo habitaré Entre vosotros No, ahora no Ahora está en ti Y pondré Dentro de vosotros Mi Ruah Hakodes Todos Y pondré Dentro de vosotros Mi Ruah Hakodes No hay nada No debe de haber intervención De algo material No, porque es el Ruah Hakodes No hay intervención De algo De algo visual No, porque todo es espiritual Ahora ¿Qué se produce Cuando vemos que una persona Está llena del Ruah Hakodes? Yo lo que he notado Es esto Porque lo dice Ratanaj Empieza a guardar Los mandamientos Como nunca Los ha guardado Y tiene un celo Por la santidad Como nunca antes No miente No peca mintiendo Difamando Haciendo la Ladrón Nada Se acabó eso Porque dice Y pondré A ver, vamos para allá Para que lo vean otra vez Amados Vamos a Ezequiel 36 Verso 27 Aleluya Cuando lo tengan Me dicen un homen Y pondré Dentro de vosotros Mi Ruah Hakodes Y haré Que andéis En mis estatutos Y guardaréis Mis preceptos Y los pongáis Por obra No solamente Los oidores Sino los hacedores Amén Entonces Se tiene un amor Por guardar la Torah Como nunca antes Ahora Lógico Decimos Por lo tanto A ver Lógico Aquel que no guarda Torah con celo Tiene otro espíritu No tiene Ruah Hakodes No os hagáis Como dijo Shaul Entonces Tú tienes que irte convencido Al ratito Vamos a danzar Y vamos a disfrutar Hasta la madrugada Exaltando al Todopoderoso Eso está bien Pero antes Tienes que ser lleno De Ruah Hakodes Aleluya Por eso es el choque espiritual Un abrazo No Tengo choque espiritual ¿Por qué tengo choque espiritual Con este? Porque es mentiroso Es ladrón Es tracalero Y con talit Por eso se da el choque espiritual ¿Por qué se da el choque espiritual A veces entre las hermanas? No Esta hermana tiene algo Sí Tiene algo Es una adúltera Sí me doy a entender Todos tenemos que ser llenos De Ruah Hakodes Aleluya Mire No hay forma de remover Una vez que la persona está llena del Ruah Hakodes No hay forma de remover el Ruah Hakodes Ya no hay forma Porque está lleno del Ruah Hakodes Así que una persona llena del Ruah Hakodes No va a buscar el adulterio La fornicación Robar Mentir No va a buscar eso Busca la justicia Busca más la santidad A ver Explico Una persona viene Cargada de demonios Y ahí si hay poder En Yashu Hamashia Para remover esos espíritus Y que salgan de esa persona Porque necesita del Ruah Hakodes Pero una persona que está llena del Ruah Hakodes No puede removerse el Ruah Hakodes De esa persona Porque ya está en pleno No peca No sé si me di a entender Esto es liberación Se ven muchísimas cosas Una persona llena del Ruah Hakodes No va a tener un solo demonio Los actos de brujería y de hechicería Que tanto te asustan Y que Es que Roe apareció tierra en mi casa Y que Tienes más tierra adentro Barre No pasa nada Porque estás lleno del Ruah Hakodes Aleluya Bendito es el Ruah Hakodes Y pondré dentro de vosotros Mi Ruah Hakodes Más fuerte Aún más fuerte Aún más fuerte Aleluya Y a Sharmashiyah vive Alelu 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 Le jalera al Eterno Alelu 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 Siéntense amados Siéntense Ahora ¿Dónde mora el Ruah Hakodes? Pongan atención por favor Porque en esto ha habido muchas preguntas Pero antes quiero decir esto Si una persona hace cualquier cosa Que no sea de santidad Tiene otro espíritu Eso ya lo sabemos Ahora ¿Dónde mora el Ruah Hakodes? Yo digo esto Número uno Si morase en la memoria Quizá Se olvidaría De él Uno de él Porque estaría en la memoria Y hay cosas que se nos olvidan Aunque aprientes el poño izquierdo ¿Sí? A ver Muchos dicen ¿Pero dónde mora? Es que vamos Hay cada idea Amados preciosos No ¿Dónde mora? ¿En la memoria? No Si morara en la memoria El Ruah Hakodes quizá se olvidaría ¿Mora en la inteligencia? No Tampoco Porque si Porque si Morara en la inteligencia Pudiera haber confusión Y tú dices ¿Pero cómo? Si es en la inteligencia Pero es que el hombre El hombre cuando ¿Cómo te podría explicar? El hombre se jactaría De ser muy sabio Y muy inteligente El Ruah Hakodes Mora En el alma No en el espíritu El espíritu El espíritu Es de Elohim Cuando La persona muere El espíritu Vuelve a Elohim El alma Es la que es salva A los Shamaín El cuerpo a la tierra Mora en el alma Entonces vamos a Profundizar después Con estudios más Sobre el alma Pero tienes profundidad Del alma y de la mente Escucha eso Es una riqueza Porque está basado A la Tanaj Aleluya Ahora No mora Entonces en la memoria En la inteligencia Nada de eso Mora en el alma Vamos por favor A Yohanan 4 Vamos para allá Déjenme ministrarles En esta forma Bendito es Yahshua Mashiach Él dijo a la samaritana Esto Juan 4 14 Más el que viviera Del agua que yo le daré No tendrá sed jamás Eso es ser lleno Del Ruajacodis Ya no tienes sed De pornografía Sed del adulterio Sed de decir mentiras Sed de desviar los ojos Ya no hay sed de eso Sino de Yahshua Más el que viviera Del agua que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que el agua Que yo le daré Será en él Una fuente de agua Que salte para vida eterna El alma El alma El alma Repite conmigo El alma Y pondré Dentro de vosotros Miruajacodis Dice Yahweh Sebaot Entonces es Es el alma La que es eterna No el espíritu El espíritu Vuelve a Elohim El odio Para vivir Para movernos de aquí Para allá El cuerpo Vuelve a la tierra Ahora Mucha atención Pongan mucha atención A esto amados Porque lo he visto Administrar muchos Amados Para cabo del eterno Cuando La naturaleza Del hombre Es llevada Rápidamente Hacia la santidad Ese fue lleno Del bajacodis Cuando Oye hermanita Te pusiste muy corta La falda Por favor Regrésate Y cambia Esa no Está llena de demonios Oye Trajiste la blusa Muy pegada Las hermanas Ahí están ayudando El otro No Vístete bien Ponte bien el talid No, no Lávalo ya Perfúmalo A ver qué haces Etcétera Cosas de ese tipo Que se notan en lo exterior Cuando la naturaleza Del hombre Es llevada Rápidamente A la santidad Esa persona Tiene llenura Del bajacodis Está lleno Nadie le tiene Que decir ya Siéntate así No hagas esto Vístete bien Ya no Es la concupiscencia Que sigue reinando Ahí La concupiscencia Es por un demonio Entonces Si es llevada Rápidamente La persona En su naturaleza Hacia la Kedusha No hay duda Tiene el bajacodis Está lleno Del bajacodis ¿Cómo se puede Saber esto? Mira Estaba La persona Muerta En sus delitos Y pecados Estaba Estaba Muerta A toda Cosa Del Lojín Y entonces Se le nota El cambio Pero no es Un cambio Hipócrita Lógico Es que Es nato O sea Se llenó Del bajacodis Teme Del lojín Tiene un cambio Total En su vida Busca El perdón Rápido Del lojín Y busca Unirse A Yashua No a un demonio Eso está claro Ahora Atención Nadie Puede hacer Que otro Llore por sus pecados Solamente El bajacodis Nadie puede hacer Que el otro Llore por sus pecados Solamente El bajacodis Cuando es Genuino Teshuva Cuando es Genuino Arrepentimiento Porque gente Aquí ha llorado A mares Y ya no están De la queguilá local Y de la mundial Tremendo ¿No? Ahora La persona La persona Entonces empieza A orar Empieza A gemir Y mucho Y vamos para Lucas 18 Vamos para allá Ya está Esto explicado En la página Gozo y paz Lucas 18 Verso 13 No importa Que me extienda Yo tantito 18 18 13 Dice Más El publicano Estando lejos No quería Ni aún Alzar los ojos A los Shamaín Sino que Se golpeaba El pecho Diciendo Elohim Sé propicio A mí Pecador Auténtico Teshuva El otro Salió Adornándose De todo lo que daba ¿Sí o no? Eso ya lo hemos estudiado ¿Cuántos hay acá? El que está lleno Del bajacode Siente dolor Por sus pecados Anhela La presencia De Elohim Y anhela Lógico La salvación Es como Si el alma Cobrara Vida En una persona Ya no está muerto Ya no No hay choque espiritual Ya no hay choque espiritual Si te sientes Podemos A pesar de estar llenos Del bajacode Tener tristeza Pero no depresión Si no escucha Los audios Entonces la persona Cuando se está Arrepintiendo Siente tristeza Si O cuando Si tú estás lleno Del bajacode Sientes Siente tristeza Clama Elohim Recuerda Que es un pacto Y una promesa Y pondré Dentro de vosotros Mis bajacodes Todos La persona Tiene alegría Tiene fortaleza Y tiene felicidad Que es muy diferente A la alegría Porque la alegría Es momentánea Y la felicidad O el gozo Es eterno Porque es un fruto Del bajacodes Si o no Ahora El hombre Estaba ciego Estábamos ciegos Entonces Venimos a los pies De Yahshua Nos llena de su bajacodes Y cobramos vida ¿Dónde está eso? Es aquí el 37 Los huesos secos Es como si el alma Cobrara vida Pero no Si Cobra vida Tú ya no estás muerto Estás vivo Por eso se nota Como exaltas Aleluya Bendito es Él Su nombre es Yahweh Él es poderoso Por haber abierto los ojos Aleluya Ismael 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 Ahora El hombre Decía yo Estaba ciego Si Ahora Sus ojos Fueron abiertos Entonces Vemos Y como vemos Hablamos Emet Recuerda la palabra Emet En hebreo Recordamos Entonces hablamos Verdad Ahora vamos a Primera de Kefas Amados Sahín Vamos para allá No importa que me Extienda yo un poco Primera de Kefas Dos Dos Verso 9 Somos Juanín Entonces A servir a Yashua Primera de Kefas Dos Nueve Cuando lo tengan Me dicen un Amén Mas vosotros Sois linaje Escogido Somos Juanín Nación Kadosh Pueblo Adquirido por Elohim Para que Anunciéis Las virtudes De aquel Que os llamó De las tinieblas A su luz Admirable A ver todos Amén Amén Fíjate muy bien Fíjate muy bien Nos llamó De las tinieblas A su luz Admirable Entonces ¿Por qué te escondes A veces en las tinieblas? Aunque digas Aleluya ¿Por qué te escondes A veces en las tinieblas? No tienes que pecar ¿Para qué te vas A las tinieblas? Si eres de Yahshua Y créanme Que el Ruajacó Desabla Si me entienden Entonces Si tú estás en luz ¿Cómo? Traes los Ipsip Los Ipsiot O tu mujer Tu mitpajada Jot Y de repente Bueno, ahorita no quiero la luz Pácatelas Peco tantito No pasa nada Sí, pasa Grave No peques Yashua Jamashé Le dijo a la adultera Vete Y no peques ¿Qué? Más O sea, se acabó el pecado Entonces aquí Nos llamó de las tinieblas A su luz Admirable ¿Qué hay entonces En una persona Que tiene el Ruajacó En plenitud? Hay convicción Sabe lo que está haciendo Se impactó la conciencia Y entonces no pecamos Porque se impacta la conciencia Es un bautismo De Ruajacó El pecado no puede ser oculto Mediante excusas Repito El pecado no puede ser oculto Mediante excusas Es que esto Es que el otro Es que esto Es que el otro Es que cómo me dejé engañar No, no Por favor Eso ya no No Podemos cometer torpezas Recuerden Somos imperfectos Pero que no cometamos pecado Porque estamos en la luz De Yashua Yashua es la verdad Entonces Entonces una criatura orgullosa E insignificante Como es El hombre En general estoy hablando Una criatura orgullosa E insignificante A veces le pide cuentas Al creador Nosotros no Nosotros Debemos de ser humildes Somos humildes Debemos de ser humildes Entonces No se debe ofender Al todopoderoso Con el pecado Nosotros Tenemos que mantenernos En santidad Servirle a él Y si pecaste De Pesach Para acá Hiciste Teshuvaya En Yom Kippur Y si de Yom Kippur Para acá Pecaste No se Cuidado Yashua Yashua Y remover Y remover el pecado Con su ayuda Con su espíritu Y entonces Es así como hicimos Teshuvaya Entonces lo grande Y maravilloso De todo esto Es que Yashua Comprende nuestra situación Él nos ayuda A salir adelante Pero recuerda Pero recuerda Siendo humildes Quítate el orgullo Y pondré Dentro de vosotros Mi Ruajacodes Y pondré Dentro de vosotros La purificación Y la que duchas Solamente se da por El Ruajacodes Vamos a Primera de Kefas Otra vez Amados Sahín Aleluya Primera de Kefas 1 23 Si lo tienen Amados Siendo renacidos No de simiente Corruptible Sino de incorruptible Por la palabra De Elohim Que vive Y permanece Para siempre A ver todos Parejitos Una sola vez Amén Ahora ¿Qué pasa Cuando una persona Es llena del Ruajacodes Decía yo Se ven los frutos Por los frutos Los conoceréis Dice Yahshua Mashiach Damos buenos frutos No podemos vencer Al pecado Por medio De nuestras propias fuerzas Necesitamos El Ruajacodes Entonces se pide Él viene Mora en nosotros Nos llena Se saca toda inmundicia Y estamos llenos Y plenos Del Ruajacodes No cabe Ni una gotita De pecado Nada No cabe nada Porque está lleno Y lleno es lleno Y en el libro De los hechos Dice Y fueron llenos Del Ruajacodes ¿Cómo dice? Ahora Vamos a Isaías 4.4 Por favor Vamos para Llamado Sajín No perdiendo El gozo De la fiesta Y es Ayahu 4.4 Vamos para Llamado Sajín Aleluya ¿Quién tiene Es Ayahu 4.4 Cuando el Adón Lave las inmundicias De las hijas De Sion Y limpia La sangre De Yerushalayim Del medio De ella Con espíritu De juicio Y con espíritu De devastación Y solamente El Ruajacodes Lo puede hacer Aunque aquí Este con minúscula Entonces Él lava Las inmundicias Por eso Hiciste Tevila El Tevila Es morir A los pecados No Entonces Si bajaste Al agua ¿Para qué bajaste? Es morir A los pecados Ahora Se queman Los pecados Vamos a Hebreos 12 Amados Vamos para allá Rápido Hebreos 12 Verso 29 Aleluya ¿Por qué se queman Los pecados? Porque el ojín Es fuego Consumidor Hebreos 12 Verso 29 ¿Lo tienen? Porque nuestro Elojín Es fuego Consumidor Todos Amén ¿Por qué se presentó Como lenguas De fuego? Porque es fuego Consumidor ¿Si recuerdan? Ahora Si una persona Dice Bueno Yo soy Mesiánico Por eso Y eso Y sigues pecando No tienes El Raja Codis Porque el que tiene El Raja Codis En plenitud Tiene fuego Y el fuego Quema toda inmundicia ¿Si queda claro? Ahora vamos Por favor Rápido A Isaías 1 25 Amados Vamos para allá Amados Porque te amo Te hablo así Porque te amo Te hablo así Isaías 1 25 Y es que lo hace El Raja Codis ¿Quién tiene Isaías 1 25? Y volveré Mi mano Contra ti Y limpiaré Hasta lo más Puro Tus escorias Y quitaré Toda impureza A ver todos Amén Aleluya Ahora Esta es la obra Del Raja Codis El hombre lleno Del Raja Codis No vuelve a la ruina El pecado es ruina El pecado es ruina Amados Porque es de muerte Repitan conmigo El que está lleno Del Raja Codis Fíjate como dije Lleno Lleno del Raja Codis No vuelve a la ruina No vuelve a donde El que está lleno Del Raja Codis Repitan Vence la tentación Porque la tentación Es un demonio Ahí Y entonces ya no cabe No cabe ¿Cómo va a caber? Eso es lo que puso El Eterno para ti En esta hora Que yo te hablara Sobre esto Que seas lleno Del Raja Codis El Raja Codis Une al creyente A Yahshua Hamashiach Vamos a Judas La carta de Judas Que ya está ministrada Desde hace tiempo También en la página De Gozo y Paz Vamos para allá Amados Judas 20 Entonces él nos ayuda A orar Nos ayuda a orar Raja Codis Judas 20 Pero vosotros Amados Edificándoos Sobre vuestra Cadoces fe Orando En el Raja Codis No en un demonio Orando en el Raja Codis A ver todos El 20 fuerte Amados Amén Aquí han venido Cantidad Ya te lo he ministrado Otra vez Te lo he compartido Cantidad de falsos profetas Sabes Tuvimos una visita No en una fiesta Pero era Shabbat Pasaron a la oficina Un anciano Se me presentó Me dijo la persona Y me dijo Cuál era el camino Y la mujer Sí Y Dios dice así Que él O sea su marido Será más grande Y que usted Lo seguirá No yo sigo allá Bueno este demonio Sáquenlo de aquí Así Te das cuenta Hay cada locura Que terrible Eso es cierto Eso es lo que les acabo de decir Aquí está el camino En la Torah Y la Torah viviente O sea Tenemos a Yashua Tenemos la Torah viviente ¿Quién es Yashua? Es el Raja Codis Aleluya Ahora Llenos del Raja Codis ¿Qué dije? Llenos del Raja Codis Entonces uno escucha La voz del Ojim En el espíritu Pero si no está lleno Del Raja Codis Se infiltran demonios Y sientes que es El Ojim El que te habla Pero no es el Ojim ¿Cómo saber esto? A ver Vamos a Apocalipsis Isgalut 1 Verso 10 Aquí Ya lo ministré Estaba en Shabbat Era Shabbat Y Yohanan recibe El mensaje ¿Tienen Apocalipsis 1 10? Yo estaba en el Raja Codis En el día del Adón Shabbat Y oí detrás de mí Una gran voz Como Shofar Porque Yohanan Estaba lleno Del Raja Codis A ver Leanlo por favor Amen Es una persona mentirosa Y tracalera Entran acá Sabe que Oí que el Ojim Me habló Ah caray Que tremendo No eso no Es una mentira Eso No les creas Eso no Vamos a Yohanan 6 Yohanan 6 63 Hay veces La palabra La ponen Con minúscula Espíritu Pero se refiere Al Raja Codis 6 63 El Raja Codis Es el que da vida La carne Para nada aprovecha Las palabras Que yo os he hablado Son Raja Codis Y son vida A ver todos Amen Y pondré Dentro de vosotros Mi Raja Codis Ahora Una vez que estamos llenos Del Raja Codis Entonces la persona Es sostenido Por el Raja Codis O sostenida En el caso De la Sagayot Y perfeccionado O perfeccionada Porque tiene la llenura Del Raja Codis Entonces Nosotros no podríamos Acercarnos A los Shamaim Llegar al cielo A la nueva Yerushalayim Es un decir Sin el poder Del Raja Codis Vamos por favor A Isaías 27 Vamos para allá Isaías Yerushalayim 27 Verso 3 Y entonces Él nos llena De su Raja Codis Día Y noche Y para arriba Aleluya Es Yerushalayim Isaías 27 Verso 3 Yo ya La guardo Está hablando De la viña Cada momento La regaré La guardaré De noche Y de día Para que nadie La dañe Israel El Israel Que está consagrado ¿De acuerdo? Ahora Mucha gente dice Bueno Si Si me gusta La Me gusta la Torah Me gusta el mesianismo Pero no creo Mantenerme Firme Eso me lo han dicho Miles de veces No hay Yerushalayim Del Raja Codis ¿Les gusta la Torah? Si Pero que tanto les gusta Guardar el Shabbat? Si No comprar No vender No prender fuego Etc Pero que tanto es Pero no creo Mantenerme firme Lo he oído Miles de veces No Pues no tiene Yerushalayim Del Raja Codis Están demonios Hablando Dele todavía Vamos a Matiyah Judíes Amados Vamos para allá Aleluya Mateo 10 Verso 22 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Y me esperan Mateo 10 Verso 22 Y seréis aborrecidos De todos Por causa de mi nombre Mas el que persevere Hasta el fin Este será salvo A ver todos Homen Y pondré Dentro de vosotros Mis Raja Codis A ver todos Homen Ahora Vamos a Filipenses 4 4-7 Vamos para allá Amados Ahí Entonces tú ya te guardas En todo Guardas tus pensamientos Como no vas a guardar Tus manos Y es que Sobrepasa todo Entendimiento Que el Creador de todo Habita en nosotros ¿Cómo es eso? Si tienen Filipenses 4-4-7 Y la Shalom De Elohim Que sobrepasa Todo entendimiento Recuerda que La Shalom La paz Es un fruto Del Raja Codis Si Guardará Vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Yahshua HaMashiach A ver todos Homen Somos enseñados A través del Raja Codis Él nos va guiando Vamos a Isaías Vamos para allá Vamos para allá Amados Isaías 54 Verso 13 Entonces por eso El Eterno ya está Haciendo este remanente Aleluya Aquí y allá Isaías 54 Verso 13 Dice Y todos tus hijos Serán enseñados Por Yahweh A través de eso Raja Codis Lógico Se multiplicará La Shalom De tus hijos A ver todos Y entonces Y entonces Yahshua HaMashiach Dijo que el Raja Codis Nos iba a guiar A toda verdad Pero si tú Sigues en mentir Entonces perteneces A Hazatán No a Yahshua El Raja Codis Nos guía A toda verdad Repite eso Vamos a Isaías 30 30 Verso 21 Y entonces Por eso Estás aquí En Shabbat Y en Sukkot Isaías 30 Verso 21 Entonces tus oídos Oirán a tus espaldas Palabra que diga Este es el camino Andad por él Y no echéis A la mano derecha Ni tampoco torsáis A la mano izquierda Todos el 21 Un demonio Vino y te agarró la mano Y te dijo Ven Ven para acá Y tú Obediente Te dejaste guiar No por el Raja Codis Mira Ve esta porquería Prende la computadora Y ve la pornografía Un demonio Y tú Obediente Al demonio Eso es lo que pasa Un demonio Te agarra la mano Ven Di esta mentira Ándale Di Te está ordenando Un demonio Tú eres de Yahweh Se supone que eres de Yahweh Un demonio A ti mujer Te agarra de la mano Y tú que gritas Tanto aleluya Quiero hablar contigo Omen Te lleva Te lleva de la mano Ven Di esto Y lo dices ¿Cómo alguien Que se dice Hijo del Eterno ¿Cómo alguien Que se dice Hijo del Eterno Puede obedecer A un demonio? ¿Sí? Pero no es Hijo del Eterno Lógico Es hijo de Hasatán Hoy es tu oportunidad De nacer de nuevo O si ya hiciste Si ya hiciste Teshuvá en Yom Kippur Que seas lleno Del Ruajacodes Que seas lleno Del Ruajacodes Aleluya Aleluya Él nos guía Tú vas a obedecer Entonces Si está diciendo Que Ruajacodes Nos va a guiar Este es el camino Andad por él No por la pornografía No por esto No por la mentira Las tracalerías Etcétera Querer sacar provecho Del hermano No, eso no Eso es Patanería del diablo Sino bendecir a otros ¿De acuerdo? Ahora Él nos guía A la vida ¿Quién es Yashua? Fíjense muy bien Lo que va a pasar Hermanos precios Por favor Pongan mucha atención A Gina Gayot De aquí y de allá El Ruajacodes Nos guía en esta vida A guardar Torah Nos guiará en la muerte Y hasta los Shamaín O cuando venga Yashua Y el toque de Shofar ¿Quién crees que va a recoger Por medio de los Malajín A los hijos De los cuatro puntos De la tierra? El Ruajacodes Ahora Tú que obedeciste A ese demonio Y te agarró Mira Haz esto Cuando sea el toque de Shofar Te vas a quedar Con los impíos Para exterminio Ten cuidado Ten cuidado Porque recuerda Que a los hijos del Eterno No nos toca la ira Si la tribulación Si quedó claro El ojín No quiere que seamos infelices Él Él nos consuela Dice que es el consolador Entonces A ver Si hay preocupación En ti por algo Que te esté molestando El Ruajacodes Mira No puede haber En sí Puede haber ocupación O preocupación de algo Pero Ya una obsesión De preocupación Y que alguien Se diga Que está lleno Del Ruajacodes Eso no es posible Puede ser Que nos preocupemos O nos ocupemos De ciertas cosas Pero no que tengamos Terror y temor Por todo lo que viene Porque estamos Llenos del Ruajacodes Si Se entiende Y pondré Dentro de vosotros Mi Ruajacodes Ahora Él quiere que estemos En su bendita voluntad Entonces El que tiene llenura Del Ruajacodes Tiene fe Que todo saldrá Bien Si Tiene fe Que todo saldrá Bien El que tiene llenura Del Ruajacodes Tiene fe De que todo saldrá Bien Repite eso Amado Aleluya Ahora vamos Al Salmo 43 Salmo 43 Verso 4 Y eso es lo que venimos A esta gran fiesta De Sukkot En él No hay tinieblas En él No hay tinieblas En Yahweh Perdón En Yahshua No hay tinieblas Si Salmo 43 Verso 4 Entraré Al altar De Elohim Al Elohim De mi alegría Y de mi gozo Y te exaltaré Con arpa Oh Elohim Mío A ver todos Omín Omín Él es omnipotente ¿Qué no podrá resolver? Fíjate muy bien Él es omnipotente Nosotros no Pero tenemos El Ruach Pero no somos Omnipotentes Solamente Yahweh Yashua Mashiach ¿Quién no podrá resolver? Entonces Todos los Conflictos Que tú y yo Hemos tenido En la vida O tenemos O tendremos Todo se resolverá Todo 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 se resolverá Tendrás Lejen pan Y agua En la gran tribulación ¿Lo crees? Y seréis Llenos De Ruach Acodes Entonces Y pondré Dentro de vosotros Mi Ruach Acodes Ahora vamos A ponernos De pie Todos Con la Tanaja Abierta Bebacashah Maher Todos Todos Con la Tanaja Abierta Bebacashah El libro Con cuidado Bendito es el Abacadus Hoy nos ha hablado Fuerte el Abacadus Porque él quiere Que seamos de él Totalmente Llenos de Ruach Acodes Abran su Tanaja Entonces Otra vez En el Salmo 43 Van a pasar primero Salmo 43 Verso 4 Amén Otra vez Más fuerte Más fuerte Más fuerte Otra vez Ahora Cierra tu Tanaja A eso Hemos venido Esta preciosa Fiesta De Sukkot Y tú vas a ser Lleno del Ruach Acodes Recuerda que Un hombre No puede hacer Que el Ruach Acodes Habite en otro Pero si puede Interceder Para que la persona Sea bautizada Levanten sus manos Amados Yo sé que tú me escuchas No porque yo sea bueno Sino porque tú eres bueno Y tú rágenle olam Abba Voy hacia la menorá Bendito eres Yashu HaMashiach Donde está decodificada Decodificado tu nombre La letra Shin Y esto es realidad El número 7 El número de la perfección Y yo te pido Una vez más Que tú llenes De tu bendito Ruach Acodes Abba Tú dices Bendito es Yashu HaMashiach Por los frutos Los conoceréis Después se sabrá Quien quiso O no Ser lleno del Ruach Acodes Yo oré Abba Acodesh Por ellos Y declaro Que los Cadoshim Los que buscan La santidad Fueron llenos De tu Ruach Acodes Que jamás 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 Volverán a la ruina Que es el pecado Que son las tinieblas Que significa el abismo Abba Toda acabá Porque tú eres bueno Y tú rágenle olam Omen Ve Omen Altyazı M.K. Gracias por ver el video.